Y puede parecer que lo que yo les voy a hablar aquí no tiene mucho que ver con su problema Usted quiere pagar su deuda, usted quiere que su familiar esté en la iglesia, con Dios Entonces puede parecer que la palabra que yo le estoy dando no tiene mucho que ver con lo que usted necesita Pero no, es todo lo contrario Es exactamente porque usted necesita de un milagro, de una respuesta de Dios, un cambio de vida Que yo necesito enseñarle lo que yo le voy a enseñar Amén Porque de entender esto lo que yo le voy a decir es de lo que depende de su vida Tenemos una Biblia ahí por favor Jueces capítulo 13 Está la historia de un hombre muy conocido en la Biblia ¿Quién ya escuchó hablar sobre un hombre llamado Sansón? ¿Ya escucharon hablar? ¿Quién nunca escuchó hablar sobre Sansón? ¿Nunca escucharon? ¿Quién nunca escuchó? Nunca Sansón, él fue un hombre de la Biblia que está en el libro de Jueces Porque él fue uno de los jueces que hubo en Israel Y sobre lo que yo le quiero hablar aquí es el siguiente Yo le quiero mostrar la importancia De que usted haga un voto A Dios Y tenga un voto con Dios Que usted le haga a Dios un voto Y tenga con él un voto La Biblia no nos obliga a hacer votos Pero se requiere Según la Biblia Que Dios requiere que los votos que se le haga Se cumplan Entonces nadie está obligado a hacer un voto A Dios Nadie es obligado De hecho la Biblia ni manda que usted haga voto Pero dice la Biblia que si usted le haga a Dios un voto Cumpla Cumpla porque Dios va exigir que usted cumpla Porque Dios lo toma en cuenta y Dios lo toma en serio Y yo le quiero mostrar aquí la fuerza que hay En usted tener con Dios un voto Y hacer un voto a quien A Dios Un voto sagrado a Dios Que es un voto sagrado? Pastor, un voto sagrado es Un compromiso Assumido con Dios Cuando usted hace con Dios Un voto Usted assume un compromiso con él Y hay un poder muy fuerte Hay una fuerza muy grande En cuando usted assume con Dios un compromiso Usted no es obligado a hacerlo Pero si usted le haga a Dios un voto Y assume con él un compromiso Cumpla Porque eso tiene un poder muy fuerte en su vida Y le trae muchos beneficios Usted hacer un voto a Dios Y tener un voto con él Es de eso de lo que yo le quiero hablar Hay un que quizás usted diga así No, pastor, lo que yo quiero es que Dios me cambie la vida Si, pero para que Dios le cambie la vida Usted necesita hacer un voto a él Es un compromiso Es una... Como sería la otra palabra? De compromiso Es un... Es un alianza Es un pacto Si usted no tiene un compromiso con Dios Como Dios puede comprometerse con usted Si usted no se compromete con él Como usted quiere que él se comprometa con usted Entonces todo va a partir A partir, a iniciar De un compromiso En donde usted assume con Dios Y Dios, entonces, también se compromete con usted Amén Samson es un ejemplo de eso Ahí en el libro de jueces Capítulo 13 ¿Quién ya encontró? Diga a mí si usted encontró Pastor, yo no encontré Yo no tengo Biblia Después usted tiene que conseguir Si una Biblia Va a aparecer aquí en pantalla Jueces Jueces Creo que mi Biblia no tiene jueces Josué Aquí Jueces Trece Jueces trece Ponga mucha atención, por favor Y no se duerma En el versículo cinco Dice así Porque vas a concebir Y a dar a luz Un hijo Ele no pasará que? Navarra sobre su cabeza Porque el niño Será que? Nazareu para Dios Desde el seno materno Entonces Samson Ele nació Ya con un propósito Según la Biblia Si usted lea los versículos anteriores La mamá de Samson No podía tener hijos Ella era estéril Y entonces Dios decidió Hacer este milagro De que aún que ella fuera estéril Ella tuviera un hijo Pero este hijo Ya nació con un propósito Y ella nació Teniendo un voto Y un voto sagrado Este voto que se hizo Con Samson Desde el vientre Era de ser Nazareu Que significa Nazareu? Nazareu Era un voto Que se hacía En la Biblia Ya desde niño Que consiste en Abstención de productos De la vida Él no podía beber vino Un voto de Nazareu No podía cortarse el cabello El voto de Nazareu No podía Tener contacto Con muertos Porque había la contaminación Por la muerte Y el voto de Nazareu Él era Un ejemplo Por un determinado Tiempo Tiempo Dios le hizo Samson Tener un voto De Nazareu Para nacer Con un propósito Y este voto De que Él no podía cumplir O no hacer algunas cosas Un ejemplo Él no podía casarse Con mujeres De otro pueblo Él era de un pueblo Y él no podía buscar mujeres Para casarse En otro pueblo ¿Se me hagan entender? Él no podía beber Tomar vino Él no podía tener contacto Con cosas de muerte Y en este voto De Nazareu Samson No podía cortarse ¿Qué? El cabello Estas eran algunas cosas Que Samson No podía hacer Porque él tenía Un voto Un compromiso Con Dios Y si él cumpliera Este voto Este compromiso Entonces Dios estaría con él Dios lo usaría Y era eso Lo que Dios Exigía de Samson En este voto De Nazareu Para poder estar con él Entonces Este niño nació Ya Ofrecido a Dios Dedicado a Dios Con voto Y él se volvió En un juez en Israel Él se volvió En un hombre fuerte Todos Siempre que hablamos de Samson Las personas saben que Samson Se caracteriza mucho Por el pelo largo Y porque él era muy ¿Qué? Fuerte Él tenía una fuerza física Sobrehumana Samson Tenía una fuerza física Que no era natural Y esa fuerza ¿De dónde venía? Es de eso Lo que le quiero hablar Ponga atención Mireme usted por favor Después usted vuelve a dormir Después usted vuelve a echarse Un coyotito Por lo menos a esto Cuando usted le hace Un voto a Dios Cuando usted tiene De verdad Un voto con Dios Usted pasa a tener Una fuerza Que no es suya Es una fuerza Que viene de quién De Dios Usted pasa a ser más fuerte Incluso que la muerte Usted pasa a ser más fuerte Que cualquier cosa Cualquier problema Cualquier situación Usted tiene fuerza Para salir adelante En las crisis Usted tiene fuerza Para soportar Determinados problemas Que otros no tienen Cuando usted hace Cuando usted le hace A Dios un voto Y tiene un voto con él Dios le da fuerzas Para que usted pueda En este mundo Salir adelante Amén Ah pastor Yo perdí un familiar Pero si usted tiene Un voto a Dios Y con Dios Usted tiene fuerzas Para superar este luto Pastor Mi pareja Me traicionó Me abandonó Me fue infiel Pero si usted tiene Un voto con Dios Usted tiene fuerzas Para volver a ser feliz En el amor Pastor Yo fui violado Por mi propio familiar Yo me quiero quitar la vida Si usted tiene Un voto con Dios Si usted le hizo Un voto a Dios Dios le da la fuerza Para sanar esta herida Que le hizo un familiar Que estaba siendo usado Por un demonio Para violar a usted O no es verdad Pastor Yo perdí más de 5, 6, 7 millones De pesos Me estafaron Me robaron Yo fui a la quiebra En un negocio Pero si usted tiene Un voto con Dios O le hace un voto a Dios Yo le voy a dar la fuerza Para que usted vuelva a prosperar Amén No importa la situación En la que usted esté viviendo Dios es poderoso Para por medio de un voto Darle que? Fuerza Fuerzas A veces usted está ahí Viviendo normal Intentando acercarse más a Dios Y usted de repente Un día va a la puerta De su negocio A la puerta de su casa Y usted encuentra Ya una brujería Usted encuentra algo Que alguien le quiera hacer daño Alguien le llena de miedo Le pone palabras malas Duras Le ofende Le insulta Le prenden velas Le tiran cosas Para ver si le logran Detenerle a usted Pero si usted le hizo Un voto a Dios Usted tiene fuerza Y más fuerza Que la brujería Que le hiciera a usted Amén Y eso era lo que le pasaba a Sansón Gente Dios Él es tan poderoso Que por este voto Que Sansón tenía con Dios Dios le dio fuerzas que? Físicas Fuerzas físicas Quiere ver Abra su Biblia en Jueces Capítulo 14 Jueces 14 Es un capítulo adelante Jueces 14 Versículo que? Uno Sansón descendió a donde? A Tina Y vio a ti a una mujer De las hijas de los filisteos Cuando regresó Se lo contó a su padre Y a su madre Vi en Tina A una mujer De las hijas de los filisteos Ahora pues Tomemela Por mujer Le respondieron Su padre Y su madre No hay mujer Entre las hijas De tus parientes O entre todo nuestro pueblo Para que vayas a tomar Mujer de los filisteos Incircuncisos Que significa Incircunciso? Pero Como podemos traducir En este contexto De lo que estamos hablando De ser circuncidado Y no ser circuncidado Es que Aquele que es circuncidado En lo que estamos hablando aquí Es el que tiene un voto Con quien? Con Dios Aquele que es Incircunciso Que no fue circuncidado Es porque no le tiene con Dios Un voto Un compromiso ¿Me hago entender? Y Sansón se enamoró De una mujer Que no tenía Un compromiso Con quien? Con Dios Y sus papás Sabiendo Del voto Que él tenía Le dijeron Sansón No es que no queremos Que seas feliz En el amor Pero Hay mujeres Aquí en nuestro pueblo Para que vas a buscar En otro pueblo? Y ahí que fue lo que pasó Versículo Tres Pero Sansón Dijo A su padre Tómala Para mí Porque ella Me agrada No sé si usted Consigue entender Eso es muy fuerte Eso gente Escuche por favor Que tengo ellos que oiga Despierta Ponga atención Sansón sabía que No podía Estar con aquella mujer No es que él No podía Para no ser feliz En el amor Él no podía Porque él tenía Con Dios Un voto Un compromiso Un voto Voto es compromiso Es un voto Y En aquel momento Sansón hizo lo que Mucha gente hace De dejarse llevar Por su corazón Y no le escuchó A sus padres Hay quienes no escuchan A sus padres terrenales Y hay quienes Ni escuchan A su padre celestial Dios no es en contra Que usted sea feliz En el amor El problema es que Hay personas que no son Compatibles Con el propósito Que Dios tiene para usted Y a veces Usted se deja llevar Por su corazón Y usted va a buscar A personas que Dios No quiere Porque sabe Que le va a estorbar Porque Dios ve Lo que usted no puede ver Dios sabe Lo que usted no sabe Y hay veces En que Dios Incluso usa a sus papás A su mamá Para mostrarle a usted De que no es La persona adecuada No estoy diciendo siempre Pero hay casos que sí Principalmente Si es un papá Y una mamá de Dios O no es verdad Y Sansón no le hizo Su caso a su papá Y a su mamá Automáticamente no le hizo Su caso a quien A Dios Y él dijo Tómenla Para mí Porque me agradó Ese es muy fervente Ni todo lo que le agrada Agrada a Dios Ni todo lo que le agrada Le conviene Ni todo lo que le agrada Le va a ser bien El que tenga oídos Que oiga Ni todo lo que le hace bien Le hace sentirse bien Será para su bien Ni todo A veces le hace bien Un ejemplo Gritarle a una persona A veces le hace bien Cosas de la vida Tomar Fumar Un chisme O no Besar A una persona Acostarse Con la persona Le agrada Le hace sentirse bien Ganar más dinero De manera ilícita Pero eso No será para su bien Sansón dijo Me agrada Tómenla para mí Cuidado con lo que le agrada No tiene que agradarle a mí Tiene que agradarle a quien A Dios Pastor yo me desperté ahora ¿Qué pasó? ¿Por qué están aplaudiendo? Porque a usted le agrada dormir a veces Porque a usted dormiendo Usted se siente bien Pero a veces Lo que a usted le hace sentirse bien No le hará bien Pero mucha gente es como Sansón Terca Orgullosa No le quiere hacer casa Lo que le dice el papá La mamá Y ni tampoco el papá espiritual Dios les está diciendo Mira hay otras personas Yo tengo otra para ti Hay otro trabajo Hay otras cosas Tiene que ser esta Él dijo No me importa Me agradó Cuidado Incluso para la vida sentimental Que a veces usted se enamora de una persona Usted queda encantado con una persona Usted queda completamente enamorado Y le agrada Tiene exactamente todo lo que usted quiere ¿O no es verdad? Tiene todo, no? Mira, pastor Porque principalmente el hombre se deja llevar ¿Por qué? El hombre es tonto El hombre es tonto Él ni sabe si es de verdad O no es verdad Pero También le pasa a las mujeres a veces Que se enamoran de un hombre O a veces se enamora de un hombre Se enamora Y Dios le muestra claramente Y a veces cuando Dios le habla A veces el pastor está predicando Como si supiera de la vida de uno Y el pastor no sabe de nada Y a veces no es ni el pastor Que está diciendo A veces el papá La mamá ya le dijo Y yo Yo le voy a dar para usted Un consejo que yo tomo para mi vida Tratándose de vida sentimental Si yo tengo A mi mamá y a mi papá Principalmente si mi mamá y mi papá Son de Dios Para mí La bendición de ellos Es muy importante Yo ya vi mucha gente Que fue de encontro A la opinión de sus papás Y que terminaron mal No siempre No siempre Porque a veces la mamá y el papá Solamente están peleando por el hijo ¿No? Dicen No, yo soy la mujer de su vida Eres casado conmigo Eres solamente mío Eres mi niño ¿Cuántos años tiene su bebé? 47 Es mi bebé ¿O no es verdad? No siempre Pero En la mayoría de los casos Por el amor que un papá y una mamá Tienen a su hijo Es muy importante Que usted tenga la bendición De su papá De su mamá Para una relación ¿Amén? Porque también yo ya vi casos de mamá Que dice así No, pastor Porque ya Una señora aquí De ese lado Me dijo así Pastor Ora aquí por favor Para que esta mujer Salga de la vida de mi hijo Yo dije ¿Por qué señora? No, porque el dinero Que él me daba a mí Ahora le da a ella Por ello digo No siempre A veces A veces la mamá El papá Se hace como que Un estorbo ¿No? No, usted no puede meterse En el matrimonio Pero si todavía no es Un matrimonio Usted puede aconsejarlo Y fue lo que el papá Y la mamá de Sansón hicieron ¿Qué me está comprendiendo? ¿Me explico? ¿Me hay que entender? Ahí dice más ¿Qué dice el versículo ahí Hasta que termine? Está ahí, ¿no? Su padre y su madre No sabían Ah Aquí Sí Pero Sansón dijo a su padre Tómala para mí Porque ella me Agrada Su padre y su madre No sabían Que esto era del Señor Passe el 15 Passe el 15, por favor El capítulo 15 Déjame mostrarle aquí La fuerza de Sansón Era en el 14 Perdón, gente Era en el 14 Versículo 5 Entonces Sansón descendió a Tina Capítulo 14, versículo 5 Con su padre Y con su madre Y llegó hasta los vinhedos de Tina Y allí un león joven Venía rugiendo hacia él ¿Cómo rugió un león? ¿Meow? ¿Han? Un león vino con todo Y ahí dice ahí El versículo 6 Pero El espíritu de quién? Del Señor Vino sobre Él Con gran Poder Y él lo despedazó Como se despedaza A un cabrito A un que no tenía Nada en su mano ¿De dónde Sansón sacó esta fuerza? Del voto Del voto Escucha lo que le voy a decir Sansón podía Acceder a una fuerza Sobrenatural Por medio de un Boto Escucha por favor Por medio de un voto Sansón podía acceder Era una fuerza Sobre humana De manera que vino un león La Biblia dice que Satanás También es simbolizado en qué En un león Atacar-le a Sansón Y Sansón sin tener nada En sus manos Solamente un voto Despedazó como si fuera un cabrito El Espíritu de Dios Tomar vino Tomar vino Tocar en muertos Cortarse el pelo No es que hoy Usted diga Pastor Pedro Yo no me puedo cortar el pelo No estamos hablando de esto Este era un voto Nazareo De la época De la Biblia Los votos De los días de hoy Yo no puedo mentir Yo no puedo Desagradar a Dios Yo no puedo fallarle Con mi palabra A Dios Amén Assumir un compromiso Con Dios Implica en obligación Usted puede estar hoy En las últimas Tocando fondo Y viviendo los peores días De su vida Pero si usted Assume con Dios Un compromiso Si usted le hace Un voto a Dios Y tiene con Dios Un voto Su vida va a cambiar Hay cosas Que usted ya no podrá más Pero hay otras Que usted podrá mucho Un ejemplo Vencer cosas Que antes usted no podía Usted tiene que elegir Porque Dios solamente Le da esta fuerza Este poder Será quien hace con él Un voto Me explico Ahí veré Capítulo 16 Vamos al capítulo 16 La historia más conocida De Sansón En la Biblia Sansón Y Dalila Versículo De número 4 Capítulo 16 Versículo 4 Dice así Después de esto Sansón Se enamoró De que? Mas Este es Mujeriego No Él se enamoró Cuál es su Dalila Pero mira como Satanás actuaba En el pasado Y como actúa También en los días De hoy Para que usted Quebrante Su Voto Lo que el diablo Quiere Es impedir a usted De hacer un voto A quien? A Dios Es impedir Que usted Tenga un voto Con Dios Y caso Usted Tenga un voto Con Dios Y el diablo Quiere De alguna manera Hacer que usted Rompa Quebrante este voto Que me está comprendiendo Desperta la persona Que está a su lado Por favor Así Después de esto Sansón se enamoró De una mujer En el valle De Sorek Que se llamaba Dalila Versículo 5 Los príncipes De los filisteos Que aquí pueden ser Demonios Fueron a ella Y le dijeron Persuádelo Y ve donde está Su gran Fuerza Y como podríamos Dominarlo Para que? Atarlo Y castigarlo Entonces cada uno De nosotros Te dará Mil y cien monedas De plata Dalila le dijo A Sansón Versículo 6 Te ruego Que me declares Que? Donde está Tu gran Fuerza Y como se te puede Atar para Castigar Y ella lo dijo Claramente Ahí yo no voy a leer todo Porque yo ya voy a terminar Con ustedes Pero los próximos sábados Vamos estar hablando Más sobre esto Usted conoce la historia Sansón empezó a jugar Con ella Y un día Cuando Sansón Estaba acostado Sobre sus Sus rodillas Sus piernas Él acabó Revelando Y quebrantando Y quebrantando su voto Con Dios Y aquí queda Lo que ellos Ellos querían saber Es En donde está Tu gran Fuerza Y en donde Estaba esta fuerza No estaba En el cabello Gente Por favor Nunca más Se olvide de esto Nunca más Se olvide de esto La fuerza De Sansón Estaba en el cabello La fuerza De Sansón Estaba en su Foto En su compromiso Con Dios En donde Está la gran fuerza De un hombre De una mujer Que sale adelante De un cristiano Verdadero Está en sus Horas de oración Y ayuno Está en su En la cantidad de dinero Que entrega Dios Está en su Cabello Porque si fuera así Yo sería un Sansón Mira mi copete A veces yo lo pego para acá A veces yo lo pego para allá O no es verdad Pero y cuando cae el cabello La fuerza De nosotros No está En las cosas Exteriores Externas Nuestra fuerza Está en nuestro Voto Y que es voto Compromiso Que es lo que quiere El diablo Hacer con nosotros Que rompamos Este compromiso Que dejemos esto Porque él sabe Que es esto Lo que nos da fuerza Para hacer frente Para contrarrestar Los problemas Para enfrentar Las dificultades Las adversidades Es esto Es esto Lo que él quiere Por eso Él va a usar Una Dalila Que es una Dalila Una Dalila Puede ser una persona Dentro o fuera De la iglesia Puede ser un pensamiento Puede ser una situación Puede ser alguna situación Para venir A descubrir Como yo voy a hacer Que usted Quebrante este voto Pero si usted Mantenga su voto Con Dios Usted se va a mantener fuerte No le entregue Su fuerza A ninguna Dalila A nada A nadie Su fuerza Está en su compromiso Con Jesús Puede ser un pensamiento Puede ser un pensamiento Puede ser un pensamiento Por favor Puede ser un pensamiento Puede ser un pensamiento